Pero viene la cancillera alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera, como es una dama no le digo más nada, vaya usted, más nada. Si yo voy a Lima a lo mejor la voy a ver y de repente le digo algo y se pone brava y entonces a lo mejor se va a parar también. Y probablemente el momento más poderoso e impactante de su presidencia, el 7 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez despidió a 18 mil empleados de petroleros de Venezuela, que según él formaban parte de la élite, algo que como buen populista denominó como el enemigo desde el comienzo de su gobierno. Ya ven lo que quiero decir con que esto era más que un programa de comunicación. A lo presidente mostró la habilidad más poderosa de Hugo Chávez, su carisma. ¿Por qué no te callas?